Bueno, creo que es un punto muy merecido, creo que el equipo está muy cómodo, sobre todo la primera parte, la segunda parte por fases, creo que al principio los primeros 15-20 de la segunda parte creo que hemos tenido incluso opciones para marcar el segundo, igual al final un poco de precipitación en la última toma, pero luego al final sabemos que si quieres ya no solo ganar, si quieres puntuar contra el Atlético de Madrid no puedes tener ningún despiste y en un despiste, en una acción aislada, nos han hecho el empate y a partir del empate ahí sí que nos ha costado, nos ha tocado defendernos de un gran equipo, un equipo que te juega muy bien por dentro, que te juega muy bien por fuera, muy bien al espacio, pero bueno, muy contento por el trabajo de todas, y bueno, un punto bueno, merecido y nada, a seguir. Bien, la primera parte, las habéis controlado más, habéis impedido que lleguen por más facilidad, luego ya no se munda, la verdad es que sea más complicado, sobre todo en la final, los últimos 15 minutos han atacado muchísimo, han llegado mucho, ¿no? ¿Qué habéis hecho en partida? Sí, al final para ya no solo ganar, sino para puntuar a este tipo de equipos necesitas que las 11 jugadoras que salen de inicio y los cambios pues hagan un auténtico partidazo como han hecho. Sí que es verdad que al principio les hemos controlado bien, los primeros 15-20 de la segunda parte creo que incluso hemos sido hasta mejores, pero a partir del gol ya nos ha costado mucho y ha sido más, bueno, tratar de aguantar, hemos tratado de meter a Ane, de meter a Muka para tener alguna opción de salida, bien a nivel defensivo para que nos diera un poquito de aire y bien a nivel ofensivo con dos jugadoras muy rápidas y muy verticales para ver si conseguíamos meter el segundo, pero bueno, al final creo que he visto un poco lo que se ha visto, creo que el empate es justo. Y el equipo sigue compitiendo, ¿no? Y el equipo sigue compitiendo, ¿no? Bueno, ese es el estilo de este equipo, no rendirse jamás, siempre al final la frase de Ibai ya nos la grabamos, el esfuerzo es la clave del éxito y eso, vamos, lo tenemos muy claro, cuerpo técnico y jugadoras. A veces nos sale bien, otras veces no nos sale bien, pero bueno, siempre con esa misma idea pues tratamos de competir y de intentar ganar independientemente del rival que tengamos enfrente. Sí, Miquel, hablabas de que había habido frases en la segunda parte, ¿cuál crees que ha sido el error para ver a un Atlético muy superior a la vez? Bueno, yo no creo que haya sido ningún error, al final ellas tienen que ganar prácticamente todos los partidos y sabíamos que independientemente si el partido estaba bien nosotras ganando, bien ellas ganando, si estaba muy muy igualado, sabíamos que al final nos iba a tocar sufrir y nos iba a tocar pues defendernos como lo hemos hecho. Al final no creo que sea un error nuestro, sino el buen hacer del equipo, del rival. Real, jugadoras como Maitane, Amanda, Luzmila, Tembi, Deina, es que al final estamos hablando de jugadoras de primer nivel, si le tratas de cerrar mucho por dentro juegan muy muy bien por fuera, tiene jugadoras que te van al espacio muy bien, jugadoras que en centros laterales van muy bien, al final es un auténtico equipazo, por méritos propios va tercero o tiene como objetivo la Champions, entonces pues bueno, al final sabemos que nos va a tocar, no creo que sea un demérito nuestro, sino todo lo contrario, al final estamos jugando contra un equipazo. ¿Es un punto que entonces sabe a Victoria? No, no, es un punto que sabe, pues bueno, si vemos el partido creo que es un punto justo, creo que los primeros 15-20 minutos creo que hemos sido mejores, hemos tenido algún acercamiento importante y prácticamente ellas no nos han generado y creo que los últimos 20 minutos a partir del gol ahí sí que nos ha tocado sufrir, entonces bueno, creo que al final ha sido un partido igualado, durante la primera parte más igualado si cabe, durante la segunda creo que ha habido fases donde nosotras hemos sido mejores, hemos encontrado el gol, hemos encontrado alguna ocasión también de Marta con algún córner y luego al final nos ha tocado sufrir, entonces bueno, creo que el punto es justo y muy merecido. Gracias.